Bueno, lo que tenés puesto, me encanta. A mí me sorprende con el look porque yo soy el mismo del noticiero y ella tiene un ratito más. Si querés venganza, Geuna, si querés venganza. Diego me pidió que no lo dijera, pero estaba haciendo una imitación recién espectacular. No, no, no lo vio. Me interesa muchísimo. La de Moyano, ya la conocés, Geuna, querida. Ya la hizo lo de Tinelli. Vos tenés un programa espectacular. Yo decía, vos vas buscando cositas, como dice Guillote Coppola, y encontraste las audiencias de Alberto Fernández llenas de perlitas. Mira, antes que nada vamos a presentar a Karo Amoroso hoy con nosotras. ¡Ah, Karo Amoroso! ¡Wow! Excelente, Karo, espectacular. Gracias, porque el domingo en PPT hasta hoy no paró. Lo que está laburando Monó y con la radio, el programa nuevo en radio, acá en TN, los fines de semana, TN, internet, todo, todo. Es tremendo, todo terreno además. Y ahí tiene mucho para decir, Karo, que va a estar el periodista invitada. Y dos cosas, tenemos un programa serio en términos económicos. Viste que hoy ya Hugo Todesca dijo, dicen que no tenemos plan, lo que pasa es que no le gusta el plan. Tenemos a Rogelio Frigerio de un lado y a Augusto Costa, Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, por el otro, para hablar de la economía, que es el tema más importante que tenemos después de la pandemia. Pero vos me dijiste que nosotros nos buscá. Bruno Yacono es nuestro productor de cositas. Ah, es Bruno el culpable. De cositas. Me gusta eso, productor de cositas. Claro. Ahí está. Como esta. Nosotros veníamos trabajando, de hecho lo teníamos para hoy, las insólitas audiencias de Alberto Fernández. Insólitas no porque las hemos decidido nosotros, sino porque Bruno fue a buscar. Y entre las audiencias de los últimos dos, nada, ¿eh? Dos, tres meses, hasta hoy, hasta ahora, hay contenistas, cantantes, conductores de TV. Te podría preguntar, te podría decir que adivines con quiénes. De eso vamos a hablar. A ver, ¿podemos jugar a adivinar? Sí, tenistas. No, ahora adivina. ¿Conductores varones o mujeres? De los dos. Tinelli. Ese es uno, que está bien porque lo sabés, pero nos lo contó Tinelli a nosotros. Bueno, no, perdón, no me saqué, no me saqué mérito. Hay una conductora mujer. Una conductora mujer, me imagino que no quiero decirlo porque me llevo a equivocar y quedo muy mal con la persona que voy a decir, pero conduce un programa periodístico ella. ¿En qué horario? A la tarde. Puede ser. Tardecita. Tuvo mucha polémica. Tuvo mucha polémica. Por una bebida que tomó en público. Tuvo mucha polémica y volvió a ver al presidente. ¿Viviana Canosa? Viviana Canosa. Mirá vos. Almorzó con Alberto Fernández. Vamos a contarte todo eso, porque tiene que ver, las insólitas reuniones tienen un montón de gente que también por ahí es más compleja, si querés. Esta es la gente de color. Pero lo que pasó estos días con esta artista plástica mendocina que el viernes fue y almorzó de la nada, estuvo con Alberto dos horas, vamos a hablar con ella hoy, porque hay toda una historia. ¿Habla con ustedes, Florencia? ¿Hice hoy? Habla con nosotros y nos cuenta, leíste, ¿de qué hablaron? ¿Qué comieron? ¿Entró alguien? ¿Hablaron de Cristina? Hay un montón de cosas para preguntarle. Esta situación bastante insólita que entró justo cuando estábamos haciendo esto y después de ella se fue y vino alguien más también del ámbito de la cultura. Tuvo toda la tarde con eso el presidente de la nación el viernes pasado. Y te doy un datito más, si no estos los libero, porque tienen que ir a su casa. No, lo que quieras, olvídate. Nosotros que buscamos cositas, buscamos los gastos de la Quinta de Olivos, los gastos en comida, en jardinería, y te voy a dar uno solo, hay un montón, uno solo. ¿Cuánto gastó en los últimos, ustedes no la cuentan, 70 días? Sí. En la gaseosa favorita, tomo una gaseosa pomelo. Sí. 90 mil pesos en la gaseosa pomelo, y en un solo mes... Porque no compra que marca Cuchuflito. No importa, pero yo consume alta, consume mucho, evidentemente, por 90 mil pesos, y en un solo mes de carne y pescado en la Quinta de Olivos, gastaron 635 mil pesos. Hay muchos más gastos, es la casa presidencial, pero cuando ves los números, decís cuánta gente está comiendo ahí adentro y por qué tan cara la carne, qué cara para todos, y que está con el tema este, también tiene alto consumo. ¿Con cuánta gente está comiendo Alberto? Cierto. Chicas, que tengan un gran programa, me encanta la dupla, me encanta la pareja, mucha información, muchas cositas, mucha información también de la internacional, me imagino, porque si está cara o amoroso, tiene que haber algo internacional. Buenos invitados, así que me quedo aquí, hasta acá ha llegado nuestro programa, las veo cuando llego a casa, todo el éxito del mundo, y a ustedes que están del otro lado, gracias Santi por haberte quedado en este pase, a ustedes que están del otro lado, los espero el jueves que viene a las 22, gracias por estar, nos vemos. Y ahora sí, acá estamos, bienvenidos formalmente a Verdad Consecuencia, hola a todos, decíamos recién, tenemos un montón de cosas para contar de esto que decimos, que te parece un poco de color, pero que tiene mucho que ver con modos de gestión, con maneras, con preguntas que nos hacemos sobre estas enormes y largas reuniones insólitas del presidente de la nación, pero también tenemos un tema que es de algún modo lo primero que viene cuando nos empezamos a calmar con la pandemia, está Caro Morosa acá conmigo, con las dos vamos a llevar adelante el programa hoy, y la idea es, tenemos dos referentes que son muy importantes y muy interesantes que nos van a permitir hacer las preguntas que queremos hacer, porque Argentina se volvió un país donde la canasta básica aumentó el 50% en un año, más del 50% en un solo año, donde la inflación interanual es del 48%, esta semana salió el número de inflación, bajó un poco, pero igual sigue siendo muy alto donde hay, 6 millones de personas, 6 millones de personas que tomaron créditos, familias que tomaron créditos fuera del sistema bancario, porque el sistema bancario no les da créditos, a tasas más altas del 80%, esto es información del Banco Central, estas son preocupaciones centrales, en un país donde, lo vamos a contar adelante, lo hicimos hoy en Telenoche, la parrilla del Tano, la parrilla de Avellaneda, se convirtió en un símbolo de lo que puede generar la pandemia en la economía de los trabajadores, de los comerciantes, lo que vemos todo el tiempo, cerró la parrilla del Tano, y cerró por deudas impositivas del municipio de Avellaneda. De todo esto vamos a hablar hoy, lo decía recién, tenemos a Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior, ahora está como precandidato en la provincia de Entre Ríos, que es su provincia, por eso lo ven por Zoom, porque está allá Frigerio, buenas noches, también está Augusto Costa, no sé si está ya conectado, lo vamos a conectar en un ratito, es ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, hay un montón de temas, sobre todo los económicos que nos preocupan, Frigerio, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Lo primero es algo muy de coyuntura para mí, que se generó hoy un chispazo donde Cecilia Todesca, que es la viceministra de Economía de la Nación, dijo, nos dicen que no tenemos plan, el problema es que no les gusta el plan. Esto fue hacia la oposición, pero también en realidad en respuesta a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿hay plan en este gobierno de economía? Yo creo que no hay un rumbo en la economía argentina, me animaría a decir en ningún aspecto de ninguna política pública en la Argentina, no sabemos para dónde vamos y estoy casi convencido que el gobierno tampoco sabe hacia dónde va nuestro país y la prueba de eso es que estamos repitiendo siempre viejas recetas que nunca han dado resultado, entre otras cosas, para resolver este problema que le quita el sueño a todos los argentinos, que es la inflación, que le impide llegar a fin de mes a millones de familias de nuestro país. Creo que está claro que no solo no hay un plan, sino ni siquiera un rumbo hacia dónde tiene que ir la Argentina. Ahora, el tema del rumbo y el plan económico también uno lo puede aplicar al gobierno de ustedes, al gobierno que dirigió Macri, o no, la sensación de que no hay un foco a un norte parece como un estigma. Yo creo que nuestro gobierno falló, obviamente, en resolver los problemas de la economía que viene arrastrando la Argentina desde hace casi medio siglo y eso es evidente y no queda otra que aceptarlo y reconocerlo y aprender de los errores, pero diciendo en términos de que la Argentina no tenía un rumbo, la Argentina tenía un rumbo, un rumbo claro hacia dónde quería ir, lamentablemente no pudimos estar a la altura de las expectativas que habíamos generado, pero yo creo que sí había un norte claro hacia dónde tenía que ir la Argentina, en muchos aspectos no logramos cumplir con los objetivos que se habían planteado. Hoy es distinto, hoy me parece que no hay ningún rumbo y que las respuestas a los problemas son espasmódicas y si se quiere siempre tomando o intentando utilizar recetas que claramente en el pasado han demostrado que no funcionan y por eso esta sensación de la que hablás que sienten los argentinos. Yo estoy de recorrida acá en Entre Ríos y lo que más escucho es no llevo a fin de mes, la inflación nos agobia, tuve que volver a la casa de mi viejo porque no puedo pagar el alquiler, tuve que vender el auto porque no puedo cubrir los gastos, estoy convencido de que no tengo ninguna oportunidad de conseguir un nuevo empleo, eso es lo que sufre y lo que vive hoy el grueso de la población argentina y hay un gobierno que por lo menos no acepta esta situación, evidentemente no comparte este diagnóstico y a mi juicio de nuevo no tiene un rumbo claro. Claro, sí, me preguntaba cómo está Frigerio, buenas noches para usted, me preguntaba cuánto incide el cálculo político, la lógica electoralista en que justamente no haya un plan para ir a fondo con los problemas económicos que de coyunturales siempre pasan a estructurales lamentablemente en la Argentina. Bueno, lo que pasa es que esa es una excusa que se repite siempre, nosotros cada dos años estamos en elecciones, entonces con ese criterio nunca podríamos enfrentar ninguno de los problemas que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, la Argentina es de los pocos países en el mundo que hace 50 años repite los mismos problemas, no cambiamos de problema, ni siquiera tenemos esa dinámica. Pero por eso, lo interrumpo, eso es lo frustrante, si quiere, por eso yo le decía es verdad lo que tuvo un rumbo claro, yo creo que este gobierno también tiene un rumbo claro, el tema es, bueno, ese rumbo a dónde nos lleva, eso siempre es la pregunta de fondo, pero la pregunta es, está bien, 50 años, 70 años, todos los estigmas o los recorridos de Argentina, pero ¿qué se hace con la inflación? Esta inflación es inaceptable, es una fábrica de pobreza. Sí, bueno, claramente, la receta que está tomando este gobierno, como planteamos antes, se vienen repitiendo en el pasado, en estos 50 años de alta inflación con la que convivimos los argentinos y claramente no han dado resultado. A mi juicio, el origen de la inflación y el origen de gran parte de los males que vive la economía argentina desde hace tanto tiempo tiene que ver con el Estado, un Estado que siempre gasta más de lo que ingresa, no importa la cantidad de impuestos que cobremos, porque hoy tenemos una de las presiones impositivas más altas del mundo y sin embargo siempre tenemos un Estado deficitario, un Estado que no puede plantear qué gastos son indispensables y cuáles no, un Estado que nunca le alcanza para cubrir las necesidades de la gente, un Estado que no presta bienes y servicios públicos de calidad. Creo que hay que atender este tema y empezar por una dirigencia política que esté dispuesta a eliminar la gran cantidad de privilegios que tiene la política y que al Estado le cuestan muchísima plata. Cuando uno ve el mal gasto del Estado, esos gastos que no le representan nada al contribuyente y lo suma, llegamos a casi un punto del producto, es una barbaridad la plata que se gasta y que el contribuyente no recibe de ninguna manera y creo que ese es el primer punto, una dirigencia política que esté decidida a terminar con esos privilegios. Ahí arrancaríamos y me parece que todavía estamos lejos de eso porque para hacer eso hacen falta grandes acuerdos que trasciendan a los partidos políticos, hace falta un músculo político que hoy todavía no está en ningún espacio y por eso la prédica de muchos de muchos de nosotros por ampliar precisamente el espacio que hoy tiene la oposición por conseguir ese músculo y por enfrentar con esa fortaleza política esos problemas estructurales que se vienen postergando desde hace tantas décadas. Ahora le voy a poner a Macri lo que dijo recién un ratito en relación a lo que está diciendo ahora pero Guzmán en este contexto que usted está hablando de decisiones económicas así adentro lo uno tiene mucha interna porque dicen que está buscando soluciones ortodoxas lo que está haciendo Guzmán ¿qué es para usted? Evidentemente está intentando un camino pero esto no lo resuelve un ministro de economía esto lo resuelve la decisión política de querer enfrentar estos problemas que venimos repitiendo como dijimos desde hace tanto tiempo y la solución de los problemas en la Argentina una Argentina que está tan degradada desde el punto de vista de su entramado social y de su entramado productivo no pasa por matices ideológicos acá no estamos discutiendo ideologías estamos discutiendo si vamos a aplicar el sentido común para resolver esos problemas que nos acompañan desde hace tanto tiempo o vamos a seguir en la misma yo creo que lo que la Argentina necesita es muchísimo sentido común yo creo que al ciudadano de a pies de la Argentina se le pregunta cuáles son los problemas y se le requiere algún tipo de solución y seguramente la tiene más clara que una dirigencia política que permanentemente prioriza las cuestiones de la política antes que priorizar a la gente y por eso lamentablemente la política está tan lejos hoy de la gente y ha perdido por supuesto mucha credibilidad y confianza le voy a poner a Mauricio Macri que es uno de los líderes de su alianza opositora en las palabras que dijo hoy esta es la elección más importante más importante desde la vuelta a la democracia justamente definimos si vamos a seguir viviendo en democracia y en libertad o vamos a lo que hoy se llama autocracia ¿te en juego la democracia Frigerio para usted? yo creo que esta elección es muy importante en sí misma creo que estamos en un momento bisagra de la historia argentina a pesar que reconozco que hemos dicho eso muchas veces en el pasado pero bueno estamos frente a un gobierno nacional que tiene casi mayoría absoluta en el senado que está siempre a 5 o 6 votos de conseguir la mayoría en la cámara de diputados y creo que para la salud de la democracia es importante equilibrar esos números en el congreso nacional y por eso claramente la oposición tiene que hacer una muy buena elección y creo está bien pero está en juego es una manera muy fuerte de decirlo está en juego la democracia bueno yo lo planteo de otra manera creo que a la salud de la democracia la calidad de la democracia le vendría muy bien un mayor equilibrio de poderes en el parlamento creo que este es un gobierno un espacio político que hoy nos gobierna que ha demostrado en tantos años en el poder que no maneja bien esas mayorías que siempre trata de imponer esas mayorías que no busca el consenso con otras fuerzas políticas y con este diagnóstico creo que es importante que la oposición tenga un buen resultado de la elección para mejorar la calidad de la democracia y también para frenar muchas de las iniciativas del gobierno nacional que a mi juicio no van en línea con el interés nacional con lo que necesita la Argentina para que nuestros compatriotas vivan mejor Frigerio durante la administración de Mauricio Macri de la que usted formó parte se hablaba mucho de la necesidad de apuntalar al sector privado de apostar a las inversiones para la generación de empleo de calidad ¿considera usted que el gobierno le está dando hoy las señales adecuadas al sector privado? ¿considera que hay seguridad jurídica y reglas de juego claras en la Argentina para el sector privado? No claramente no hablo permanentemente con los emprendedores con los que tienen a cargo pymes microempresas en la Argentina en mi provincia en Entre Ríos y lo que ven es un gobierno que les da la espalda nosotros necesitamos un Estado que esté al servicio de los emprendedores que esté al servicio de las pymes que esté al servicio de todos los que puedan generar empleo de calidad en el sector privado que es el único que puede generar riqueza en nuestro país y claramente tenemos un gobierno que hace todo lo contrario empezando por la presión impositiva por el nivel de impuestos que se pagan en este país que según el Banco Mundial el segundo país del mundo con mayor presión impositiva así ya es muy difícil hacer negocios así es muy difícil generar empleo de calidad mucho más en este contexto de la pandemia el Estado no ha dejado de cobrarles impuestos a esos emprendedores a esas pymes a esos productores que no han podido vender que no han podido producir prácticamente nada en este año y medio que estamos sufriendo el COVID-19 y eso claramente es a mi juicio no entender lo que le está pasando a la sociedad no entender lo que le está pasando a esos miles de emprendedores de productores en la Argentina que la están pasando muy muy mal y que necesitan a un Estado socio no a un Estado depredador y creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos ahora que no pueden esperar al 2023 el gobierno entonces para usted está planteando digamos un modelo de Estado depredador el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que no tiene claro que tiene que ser un apoyo desde el Estado para todo aquel que pueda generar empleo de calidad empleo en el sector privado empleo vinculado con la generación de riqueza eso es lo que necesita la Argentina para salir de este Estado de pobreza y de desesperanza en el cual estamos viviendo y para eso hay que hacer prácticamente todo de otra manera hay que tener seguridad jurídica hay que bajar los impuestos hay que tener un Estado más ágil y más eficiente hay que tener otra inserción internacional no esta que está planteando el gobierno hay que tener otro tipo de infraestructura digo hay que hacer las cosas muy distintas a la forma en la cual está llevando el gobierno estos dos años de gestión por supuesto que hay que tomar en cuenta que estamos en pandemia y que todos los países sufren esta situación pero la Argentina la sufre mal es peor digo somos uno de los países que más ha perdido el nivel de actividad somos uno de los países que más pobres nuevos ha generado somos uno de los países en donde más pymes y comercios han cerrado somos uno de los países que más desempleados nuevos han generado porque claramente lo que hemos hecho con la pandemia es empeorar todos los problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que nos cuesta tanto enfrentar como dirigencia política yo creo que ahí está el desafío plantear esos problemas ponerlos sobre la mesa generar un esfuerzo de la dirigencia política por ponernos de acuerdo en cuatro o cinco cosas fundamentales que están vinculadas con el sentido común insisto y no con la ideología y empezar a trabajar para la gente para que la gente viva mejor que ese tiene que ser el norte y el objetivo de la política Frigerio voy a caminar hasta acá porque vamos a hacer una información que tiene que ver con su alianza opositora pero antes mientras yo voy a contar esto ahora pero le cree a Cristina cuando dice que está buscando que tienen que ponerse todos de acuerdo en acuerdos mínimos le cree en esta convocatoria bueno celebro que después de tanto tiempo haya llegado a esta conclusión me parece que por la historia le cree o no le cree hoy le íbamos a hacer el ping pong que sí o no le cree o no le cree es difícil creerle es difícil creerle porque uno también tiene el antecedente de cómo ha vivido cómo ha hecho política y cómo ha gobernado este país todos estos años yo celebro que haya llegado a esa conclusión lamentablemente me parece que es difícil de creer Frigerio lo tengo a Augusto Costa que también ministro de producción de la provincia de Buenos Aires que quedamos en hablar con él hoy sobre todos los temas de la economía voy a dar un dato y después le voy a preguntar también a Frigerio sobre esto en la oposición usted ahora como está en Entre Ríos no está en el centro de esta especie de estallido interno de Juntos por el Cambio sobre todo en lo que tiene que ver con Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires donde se está dirimiendo el liderazgo pero está pasando algo increíble que es la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se están convirtiendo casi en el todo de la interna de Juntos por el Cambio y mientras en Ciudad van a ir Vidal porque es un hecho van a ir Vidal y Patricia Bull ya una pelea en el barro que tiene final incierto final incierto y no por los votos sino por el daño que puede generar esta pelea en Provincia de Buenos Aires Lilita quería ir Santilli ya estaba decidido Jorge Macri también en el medio apareció Facundo Manes y todos van casi a rezar a lo de Lilita ayer fue Horacio Rodríguez Larreta ¿a qué fue la casa de Lilita en Exalación de la Cruz? un poco a calmarla porque Lilita había dicho yo me ofrezco a liderar en Provincia de Buenos Aires le dijeron puede ser es una gran idea y finalmente se dio cuenta que no le estaban ofreciendo y que no solo eso sino que querían a Santilli y en el medio Mario Negri y todo el radicalismo decidieron jugar no lo anunció todavía pero lo va a anunciar sépanlo a Facundo Manes el neurocientífico en Provincia de Buenos Aires que hoy también fue esta Exaltación de la Cruz a rezar a lo de Lilita que dice ella está ilvanando está uniendo porque esta interna no resuelta de Juntos por el Cambio está empezando a sacar chispas fuertes desde allá desde Entre Ríos cuando mira todo esto que lo conoce en detalle ¿están haciendo un buen trabajo como oposición? Bueno por un lado creo que es bueno reconocer que hoy Juntos por el Cambio tiene una cantidad muy importante de dirigentes con experiencia con notoriedad pública muy valiosos que pueden presentarse una elección con altas probabilidades de ganar y creo que eso es importante yo lamento que que lo que más surja a la luz digamos de de muchos dirigentes de la política incluso de de mi espacio sean las internas las candidaturas y las cuestiones personales porque hay mucho para debatir y discutir en términos de ideas y de las cosas que hay que cambiar para que la gente viva viva mejor yo celebro que haya primarias y que la gente sea la que en cada espacio político elija quienes son sus mejores representantes quienes son los que mejor representan los valores y las ideas de ese espacio político pero no puede ser eso lo más importante digo y que se decida ser candidato el que esté decidido a poner el cuerpo y yo creo que es un momento para poner el cuerpo porque hay que poner toda la carne al asador por lo que dije antes porque esto es una elección muy importante para la salud para la calidad de la democracia no porque creo que esté en juego la democracia pero creo que sí podemos mejorar la salud y la calidad de la democracia con una buena elección no centremos todo en los nombres en las vanidades personales porque eso no es lo que la gente está esperando de los dirigentes políticos la gente está esperando de los dirigentes políticos que centremos nuestra energía nuestro tiempo en discutir y en debatir cómo hacemos para resolver los problemas concretos lo que le quita el sueño a los argentinos desde hace muchísimo tiempo y lamentablemente evidentemente no es lo que estamos haciendo le agradecemos muchísimo Frigero que está en Entre Ríos justamente lo decimos recién porque él va a caminar por ahí para las elecciones yo guardo la urna porque estábamos hablando de Lilita y porque ahora vamos a Augusto Costa Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires es una de las manos derechas de Kicillof además tuvo a su cargo todo el programa de Precios Cuidados una persona que cuando hablamos de inflación sabe de qué estamos hablando Augusto Costa buenas noches ¿Cómo le va? Antes de empezar le quiero poner hoy yo también hago telenoche todos los días y hoy hubo una nota que a mí me conmovió particularmente y me parece que se convirtió en un ejemplo muy simbólico muy preciso de lo que generó económicamente muchos argentinos esta pandemia y le quería poner un corte es el cierre de la famosísima parrilla de Avellaneda la parrilla El Tano ¿Cómo fue el periplo discurso cuarentena el mundo gastronómico? la pasamos mal el año pasado la pasamos muy mal y después lo de papá ahora en enero bueno ya está con eso me parece que está todo dicho tu viejo después no teníamos ninguna manito para que quisimos regular las cosas que papá había dejado pagamos dos meses pero como no puedo generar dejé de pagar porque ya no se puede más yo ya no puedo más yo vine muchas veces acá ¿no? ultra familiar o sea el sonido de mucha gente hablando estará como un club si no puedo eso no puedo eso está todo acá porque no le den una mano al laurel no tiene nada no tiene nada que una posibilidad a los hijos para decir bueno regularizamos y continuamos o vemos que estamos pasando por el momento a todos todo el país vamos a ver manos en los palitos nos dejan así y tengo que cerrar porque me endeudé hasta acá arriba de alquileres de deudas de impuestos de esto de lo otro de los chicos que no se van lo que tengo que dar igual me aguantas pero bueno esta historia es emblemática por un montón de razones primero porque todos conocemos la parrilla del Tano segundo porque el Tano murió de COVID en enero y tercero porque la razón por la que terminó cerrando fue porque estaba clausurado por deudas impositivas con el municipio y no logró solucionar este problema usted es ministro de producción de la provincia de Buenos Aires este obviamente no es un tema particularmente suyo pero sí el fenómeno gigantesco de comerciantes gastronómicos y gente de la provincia de Buenos Aires que está cerrando que no encuentra un salvavidas en esta crisis bueno realmente este tipo de situaciones de historias duelen un montón porque no son las historias que que nosotros queremos ver ni que tampoco son el tipo de situaciones para las cuales nosotros estamos con la responsabilidad de gobernar pero me parece importante más allá de que que fuerte y que duele que en primer lugar tengamos en cuenta que estamos atravesando una situación de pandemia y lo digo así porque escuchaba antes la nota a Frigerio y aparece como tangencialmente o de una manera poco central el hecho que estamos en una pandemia y que la pandemia trajo básicamente en el mundo entero situaciones que implican una caída muy fuerte en la actividad económica y un fenómeno inflacionario que se observa en su diferente medida en la mayoría de los países yo lo tomo es inevitable poner a la pandemia en el centro de la conversación pero una cuestión porque iba al punto este que me parece importante a ningún comerciante a quien toda su vida trabajó en un emprendimiento y realmente esta situación fue como un golpe que no pudo sobrellevar le importa o lo consuela lo que esté pasando en otras partes del mundo eso lo tengo muy claro ahora si no marcamos lo que está pasando en la situación mundial porque es así lo que está ocurriendo vamos a entender el impacto y la gravedad que tiene la situación hoy en la Argentina pero por otro lado lo que tengo plena tranquilidad es que el Estado nacional el Estado provincial en nuestro caso está haciendo todos los mayores esfuerzos para que ese impacto sea el menor posible y eso quiere decir que está desplegando programas desde el punto de vista tributario desde el punto de vista del financiamiento desde el punto de vista de la asistencia directa para el pago de salarios o para subsidios para los sectores que están más afectados y toda una batería de políticas sociales que están permitiendo que la situación no sea como hubiese sido si no hubiésemos estado presente entonces yo cuando escucho que se dice que el Estado es la causa de los problemas hoy en la Argentina el Estado está permitiendo que el impacto del coronavirus tanto en el punto de vista sanitario como económico no sea tan grande como podría haber sido y eso creo que es una decisión política tanto del gobierno nacional como de la provincia de estar presente y eso desde ya que no impide que haya ciertas situaciones como estas que ocurran pero también tiene que ver son ciertas costa yo le digo porque digamos ustedes son oficialismo entonces en este caso este número es de ustedes digamos la canasta básica subió el 50% en un año no hay nada más gravoso y eso no pasa en los otros países del mundo puede subir un poco la inflación pero ningún país tuvo 50% de aumento de la canasta básica ni una inflación interanual estamos hablando de un año entero de pandemia no estamos hablando ni siquiera que Macri tuvo una inflación brutal no hablemos de Macri hablemos de lo que ustedes están administrando ahora digo no hablemos porque no es el momento en esta conversación digo 48% en el último año ustedes no dudo de su voluntad y de esta búsqueda del estado de estar yo no estoy discutiendo eso lo que digo es es gigante como eso no puede no hace nada con estos números o sea estos números son insoportables para cualquier ser humano con una economía que no sea la de una persona de ingresos altos coincido plenamente Luciana y es lo que estaba diciendo ni la situación ni el nivel de inflación es algo que para nosotros sea coherente y consistente con el proyecto que nosotros tenemos ahora eso no quiere decir que no estemos haciendo nada ni que no haya que hablar de la situación previa porque lo que ocurre en Argentina es que cuando hay un impulso de algún fenómeno que genera un incremento en los precios que en este caso estamos por la situación de pandemia sufriendo un impulso de los precios internacionales de los alimentos y de diferentes bienes que pegan de lleno una economía argentina que no venía de la nada Luciana a este punto no no pero volví a decir eso ya está hecho se lo pregunté a Frigerio ya sabemos venía una inflación del 54% perdón venía una inflación del 54% lo que yo que era la más alta de las últimas tres décadas lo que ya muestra que veníamos con una inercia muy fuerte entonces cuando viene una pandemia con una economía muy deteriorada y una inflación muy alta esta situación se agrava ahora el gobierno a partir de programas como precios máximos como la revitalización y el lanzamiento de precios cuidados como medidas para evitar otros factores que impulsan la inflación como son las bruscas devaluaciones o los fuertes tarifazos está conteniendo lo máximo posible el golpe que significa para los bolsillos de todas las familias los impulsos inflacionarios que estamos teniendo pero no funciona uno piensa lo que uno piensa porque de hecho usted creó los precios cuidados que los sigue utilizando Macri digamos es un plan pero realmente se ha pisado a un límite amplísimo ahora se está bajando pero todos los precios de los alimentos en los supermercados y sin embargo la inflación de alimentos es la más alta de las que van creciendo y uno piensa bueno cuando en un momento suelten ese pie porque lo van a tener que soltar ¿qué nos queda? yo lo que le pregunto es ¿se puede controlar o no los precios? porque uno deja de creer que se puede controlar los precios no, no, no para nada se puede pero hay que tener una política consistente y es lo que en el contexto más difícil que le tocó a un gobierno desde que tenemos memoria que es esta crisis producto de la pandemia el gobierno nacional está teniendo una política coherente desde el punto de vista macroeconómico desde el punto de vista del control de las cuentas fiscales de la evolución de las tarifas y con programas como Precios Cuidados y políticas para llegar a donde se necesitan cada uno de los barrios nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos desarrollando programas también como Comprar Más Cerca para poder estar en los comercios de proximidad o ahora el gobierno nacional también lanzó el programa Super Cerca la tendencia creemos que va a ser a la desaceleración de la inflación pero ojo porque también no podemos pretender una brusca desaceleración de la inflación porque eso también tiene consecuencias en otros aspectos si buscar un sendero de caída de precios que permita reactivar la economía que se vuelva a generar trabajo como se está generando en los últimos meses que estamos viendo una recuperación muy fuerte de la industria en la provincia de Buenos Aires al punto de que ya se está produciendo más que en 2019 ni siquiera que en 2020 entonces esto habla de una situación de recuperación que necesita de una desaceleración de los precios porque coincido con vos Luciana esto a nivel de inflación y esto lo reconoce el propio ministro de economía Martín Guzmán no son los que necesitamos para poder cumplir con los objetivos que tenemos desde el punto de vista económico ahora cuando muchas veces uno escucha que el gobierno quiere tener a gente encerrada que quiere que cerren los comercios que quiere que los chicos y las chicas no estén en la escuela es falso yo soy ministro de producción de la provincia lo que más quiero es que esté funcionando todo que esté en todas las actividades en su máxima posibilidad pero estamos terminando la etapa de una pandemia donde en todos los países del mundo y repito en todos los países del mundo las actividades funcionaron de manera restringida y siguen funcionando no hubo presencialidad en todos los casos es decir hay que tener en cuenta que estamos con la campaña de vacunación que es la verdadera salida de esta situación terminando de cerrar una etapa muy dolorosa y que lo que nos queda es con responsabilidad y con un consenso respecto a que tenemos que avanzar en la vacunación y empezar a reactivar las actividades en la medida en que podamos hacerlo que este es el camino y esta es la salida y nosotros estamos confiados en que con la solidaridad y el compromiso de la mayor parte de la ciudad de Argentina vamos a poder ir resolviendo los problemas que traíamos y que la pandemia nos agravó le agradecemos muchísimo a Augusto Costa en el medio hay un montón de gente que cae en el camino que ese es el problema de crisis como esta y que no tiene tiempo de tener tiempo pero le agradecemos muchísimo la conversación seguimos otro día un poco más largo que pueda venir al piso bueno muy amable y cuando pueda ir vamos a ir porque realmente para nosotros es muy importante poder charlar y debatir estos temas que importan a toda la gente muchas gracias buenas noches lo invitamos a Jason May cuidado Jason vas a pasar por delante de la cámara no baja ahí vas paso Jason May muy bien ¿cómo andás? todavía puedo ver un pique corto buenas noches ¿cómo están? pero muy bien bueno hoy teníamos preparado un tema ya hemos hecho ya una tanda de las audiencias de Alberto Fernández en Olivos ahora te vamos a hacer un combo de Olivos y la Casa de Gobierno que es el combo 2021 ¿por qué lo hacemos? porque muchas son muy insólitas algunas son polémicas como por ejemplo fue el abogado de De Vido a la Quinta de Olivos a una reunión privada con Alberto también el abogado de Cristina eso me parece polémico pero más obvio pero algunas son insólitas y esta semana hubo un caso que nos despertó a todos porque fue bastante llamativo en el medio del caos que es este país lo estamos viendo no paramos de hablar de eso el viernes estuvo más de dos horas con Florencia Aice una artista plástica que no conocíamos y que ahora conocemos porque se sacó la foto en el sillón de arriba de mí está ahí Florencia de hecho para Florencia ahora empezamos una otra pero buenas noches te digo antes que nada la que está atrás sos vos pintada por vos ¿no? sí, hola Luciana ¿cómo estás? buenas noches buenas noches la que está sos vos ¿no? sí, sí eso es un autorretrato de hace un par de años es impresionante bueno hace pintura hiperrealista digo bien pues soy bruta en el tema de artes plásticas hago hiperrealismo y hago algo de collage ok perfecto bueno ahora vamos a charlar con Florencia porque fue una de los personajes de la semana y nosotros nos vino como justo porque teníamos hecho este informe donde hay un montón de gente que va a la Quinta de Olivos y a la Casa de Gobierno por ejemplo conductores de televisión Marcela Tinelli es uno lo dijo Diego Leuco y se reunió en abril un poco en la previa ¿no? de volver a la televisión lo contó Tinelli no dijo mucho sobre qué habían hablado pero se juntó con el presidente en la Casa de Gobierno ¿y esto queda todo registrado? digo te anotan un cuaderno de entrada digo ¿dónde salen? todo queda registrado todo queda registrado cuando vos vas a la Quinta de Olivos no todo es público entonces Bruno ya con nuestro productor hizo un pedido de acceso a la información pública y ahí te tienen que dar y después tenés el registro de audiencias públicas que eso es por ley lo tienen que hacer muy pocos lo cumplen pero hay de Alberto de hecho gran parte de las que están acá lo vamos a contar ahora entre las visitas que tuvo una fue Viviana Canosa o sea ¿ustedes se acuerdan del lío que se armó con Viviana Canosa y Alberto Fernández que hubo mucho hubo enojo se hablaban mucho tenían relación se pelearon bueno en un momento aparecen los registros Viviana Canosa almorzando con Alberto Fernández en este caso en la Quinta de Olivos ¿hubo un pedido de disculpas ahí? o tengo mal el dato vos tenés más información la llamó Alberto la convocó después de todo el lío y le pidió disculpas almorzaron también largo y tendido Bruno que es un obsesivo Bruno yo lo voy a traer acá que ponga la cara a él no con todos estos datitos que buscas es un obsesivo Bruno te manda ahí se puso a ver cuánto gastan en los gastos de comida te invitan a comer me imagino ¿no? almorzando con Alberto suena entonces sí bueno presupuesto del presidente obviamente tiene que contener todo lo que necesite pero fuerte te digo lo que gastan en la Quinta de Olivos para comer 87.000 eran de la pomelo y para tomar ¿eh? la gasosa pomelo 87.000 pesos solo de la gasosa pomelo que le gusta encima no sé tan bien digo agua es más barato y te hace mejora la salud hace horrible hace horrible después en las reuniones les dije que estaba Tinelli está Beraldi y Rusconi son Carlos Beraldi es el abogado de Cristina Rusconi es el abogado histórico de Julio De Vido reuniones a solas con Alberto Fernández hablando también hubo los abogados de Milagro Sala digamos hay mucho de lo que tiene que ver con el lo fair si se quiere desde el punto de vista del gobierno y después hay una visita que fue muy rara juntos fueron a ver un tenista y ella que sería es una empresaria ya y es hija de un expresidente para yo bueno lo estoy viendo el famoso aquí para para el gato de audio correcto correcto hablar de vacunas fue el gato de audio bueno y su límite y su límite fueron juntos las informaciones que fueron a hablar de vacunas que Gaudio tenía en ese momento estaban buscando todavía vacuna pues se le han caído todos los contratos y Gaudio fue a ofrecer algún puente en el gobierno dicen que no que Gaudio fue a decir otra cosa fue a hablar mal de Macri pero en principio recibió juntos a Gaudio y a su límite y su límite ya había estado otra vez que volaron en helicóptero con presidente y tienen mucha relación y entre los personajes raros es Daniela una cantante que es expareja de Millay ¿sabes que viste? Millay y el economista si, si Javier Millay claro en el otro extremo pero bueno eso no tiene nada que ver ella puede ir a ver al presidente ella le pidió una audiencia pero tenía un problema personal y el presidente le dijo que sí y la recibió de esta lista hay un montón te agarramos 4 o 5 pero todo esto surge de lo que estamos contando es el caso de Florencia Aise que de repente ella lo conoció porque él la escribió nos va a contar ella ahora y la invitó a almorzar el viernes a la casa de gobierno el tema es este viernes pasado en medio de esta crisis ella llegó al mediodía estuvo un buen rato nos va a contar el registro de audiencia dice que se fue Florencia y entró una cineasta mira vos un viernes artista se llama Manuela Iriani 13.30 Florencia 15.30 una cineasta se llama Manuela Iriani que la conoció Alberto en Roma cuando se presentó una película de veras digamos un tema de derechos humanos hizo una película sobre una historia de derechos humanos y salió Florencia y entró esta otra directora de cine Manuela Iriani y Florencia buenas noches ahí está esa es Manuela Florencia buenas noches hola Luciana buenas noches ¿cómo estás? todo esto se conoció porque vos pusiste en tu Instagram una foto en el sillón de Rivadavia con el presidente ¿no? sí terrible sí sí ¿por qué terrible? terrible porque realmente recibí unos comentarios bastante fuertes y malos pero después googleando me enteré que hasta un perro estuvo en ese en ese sillón entonces no lo veo tan mal y se sienta mucha gente fue para sacarme una foto y nada más no creo que sea tan grave no te no 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 te quería preguntar por la duración que tuvo tu audiencia ¿cómo estás? buenas noches Florencia Carolina te saluda por la duración que tuvo la audiencia porque fue realmente bastante extensa en medio de lo que imaginamos debe ser una agenda muy agitada para el presidente con la complejidad de la gestión de la pandemia en este momento tan delicado sí no fue tan extensa en realidad fue menos de dos horas y si tomamos en cuenta desde que llegué que entré que pasé por el escáner desde que me recibió hasta que me fui debe haber sido una hora y veinte no fue tanto en el medio almorzamos entre que venía la comida fuimos a ver uno de los salones del salón de la mujer me lo mostró no fue para tanto como dicen pero fue pero para fue bastante intempestivo porque vos fuiste a casa de gobierno y no tenían registro y tuviste que tuviste que esperar que aterrize el helicóptero y hablar con él para que te dejen entrar sí sí fue así porque realmente me dijo cuando estuviera en Buenos Aires que le avisara y si podía me invitaba a casa rosada a conocer la pinacoteca y bueno iba a Buenos Aires y me dijo venite mañana al mediodía le besé el jueves y me dijo que vas a la una y media a la una y media aterrizó el helicóptero y no le entraba el mensaje cuando le entró al rato bueno me hizo pasar voy a eso al pasito anterior ¿cómo empezaron a hablar? digo ¿dónde viene la charla? en marzo en la vendimia la provincia le hizo llegar un cuadrito mío de Hugo Malbec y yo posteé la foto en que en donde el gobernador le estaba dando la el cuadro al presidente entonces les agradecí a ambos y esa misma noche me agradeció él por el cuadro que le había optado mucho que se yo y ahí hablamos un par de veces me pasó su whatsapp porque me dijo que por instagram no no lo manejaba él para mí hay algo que vos lo contás como muy natural pero me llama la atención o sea vos de repente abriste el celular dijiste uy mirá arroba Alberto Fernández me mandó un mensaje sí yo estaba con gente en ese momento con mi pareja que está como un poco en el ámbito y me dijo es él y yo le dije obviamente que no pero bueno los mensajes eran muy cordiales y muy cortos muy poco ¿no? y bueno hasta que no llegué a Casa Rosada y hablé con él no creía que era él no sé si no creía pero no estaba segura Florencia bueno quería saber un poco de qué habías conversado también con con el presidente tengo entendido que le gusta mucho tu obra artística yo también tuve la oportunidad de verlo hiperrealista y mayormente naturaleza muerta corregime si estoy equivocada al menos de lo que vi pero recibiste también halagos para tus autorretratos sí en realidad cuando entré me sorprendió muchísimo porque habían dos secretarios antes de no sé si son secretarios pero dos personas antes de su secretario personal claro y todos sabían quién era yo y cómo era cómo es mi obra mi obra en general no sólo sabían de las uvas que le había regalado conocían mi obra y eso me sorprendió y me sentí muy como bienvenida desde el primer momento me sentí muy bien la obra que le regalaste es similar a esta entiendo que no es la misma ¿no? esta que tenemos acá atrás porque esta tiene el escudo argentino no, no esta es un autorretrato mío viejo la verdad que acá no, no estamos viendo no sé si vos nos ves ella no nos ve no, es que no los veo ah, listo tranquila, tranquila tranquila con un racimo de uvas el que le regalaste a Alberto me parece que está solamente el racimo de las uvas típico de Mendoza si, es un racimo con fondo con plateado la hoja yo tengo una pregunta hablar porque esas son las cosas que nos interesan a los que hacemos periodismo político ¿hablaron algo de política? te animaste a preguntarle algo de Cristina algo que no sea del arte y más de la política no, no la verdad que primero no sea de política no no me interesa no los voté de esos tampoco así que no no me iba a meter en ese tema entonces era como que si me nombraba a alguien me nombró un par de veces a Macri un par de veces a Cristina era como ah, bien no mucho más que eso perdón perdón me tengo que ir una tanda no le podés decir eso a Luciana que una sin decirle pero tirame un título digamos un textual ¿qué te dijo? ¿te nombró? ¿y qué te dijo? ¿me llama Cristina? un ejemplo de los cambios de la Casa Rosada habla de Macri ¿la cortina o de qué tipo de cambios? de los cuadros siempre hablando de arte y de Cristina ¿qué te decía? y de Cristina también hablando de arte por ejemplo cuando trajo el mural de Siqueiros claro siempre era de arte entonces nada bueno el presidente fue personalmente a la cancillería donde estaba y recorrió la Casa de Gobierno los lugares donde estaban guardados los cuadros porque él quería elegir siempre eligió cuando es que finalmente también los cuadros que tiene en su despacho le gusta mucho el arte plástico yo tengo una última que da mucha curiosidad y después volvimos pues tenés que este programa se llama Verdad Consecuencia y jugamos a Verdad Consecuencia así que te voy a tener que pedir que te quedes y jugamos cuando hablamos de la tanda a mí me da mucha curiosidad vos dijiste que almorzaste ¿cómo es? ¿te dan un menú? ¿te traen fijo? ¿qué comieron? ¿cómo es? ¿tipo avioncitos? ¿pasta o pollo? ¿lo podés contestar después de la tanda? claro dale quédate ahí ya volvemos Somos parte de la comunidad con la que trabajamos somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo Sentí la sensación de estar en tu mejor viaje cálidamente natural Gobierno de Entre Ríos En Lanús lanzamos el plan de seguridad 2021 Lanús nos une Cachamay te acompaña en todo momento un saludable momento Los mil y un dolores alivia el nuevo geniol un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos nuevo geniol con paracetamol ¿tenés un vecino? ¿tenés tu banco cerca? ayudarnos lo mejor de ser vecinos Banco Ciudad te quiere ver crecer Enel Generación Costanera la central térmica más grande de Argentina donde producimos energía para vos no dejemos de cuidarnos para más informes estamos de vuelta en verdad con secuencia estábamos conversando con Florencia dice la artista plástica que el viernes almorzó con Alberto Fernández en una reunión muy sorpresiva ya hizo un 20 y una pregunta antes quedó por respuesta eso a mí me da mucha duda llegás a almorzar con el presidente que te dan un menú elegís hay menú fijo claro es como en el avión pata o pollo ¿qué onda? antes de entrar a conocerlo me preguntaron si iba a comer pescado carne o pozo con puré que bueno elegí alguien te pregunta no había escrito un menú no, no vino una persona y me dijo ¿qué quiere comer? o pesca o pozo ¿y qué elegiste? pesca porque no como otro tipo de carne ahí está en el despacho fue ¿no? el almuerzo fue en el despacho en donde él almorza que es el comedor privado de él que es el despacho de Perón que no es en el despacho de él es en otro claro es en otro sí o sea conociste te hizo un tour por la casa de gobierno después que te fuiste vos automáticamente después él aterrizó en el helicóptero ahí llegó a la casa rosada el viernes almorzó con vos hizo toda esa vuelta dos horas y después te fuiste dentro no, no, no no fueron dos horas no fueron dos horas no, no, digo toda la situación sí, sí fue como bueno mirá que lindos los cuadros del despacho unos cuadros impresionantes yo fui a eso realmente no, no, no pero para que te quieras hacer otra pregunta no es para que te digas nada sobre eso y después te fuiste vos y tres y media según el registro entró una cineasta una directora de cine que hizo una película sobre derechos humanos y bla a vos te genera algún ruido que el presidente por ahí dedique gran parte de su día a esto que es interesante no lo dudo pero digamos es como más de su inquietud personal de sus inquietudes artísticas o culturales en el medio de un día de trabajo mira no sé si me hace ruido a Manuela la conocí me la presentó nos presentó y después yo me fui la verdad que fue como creo que en su momento de almuerzo almorzó hablando de arte no es que le saqué tiempo que dedicó mucho tiempo a mí me mostró muy rápido la casa rosada así esa parte de arriba y después el mural de Siqueiro pero a mil por hora contestaba mensajes seguía trabajando creo que compartió el almuerzo conmigo conmigo no fue mucho más que eso creo que igual hubiera comido solo con alguien más no fue más que eso la verdad que están diciendo cosas terribles y durísimas y a mí me trató un señor desde el primer día veo como que hay un montón de faltas de respeto por periodistas y por personas que yo por ahí admiraba y hoy creo que la brecha la están haciendo ellos creando odio y haciendo utilizando estos espacios para para crear odio y poner a la gente en contra que la verdad en mi caso no tiene nada que ver porque hablamos de arte fue un ratito no fue tan grave fue muy sincero porque desde la primera foto me dijo si vos postea lo que quieras no hay problema si acá no hay nada que ocultar no hay nada grave entonces bueno eso bueno íbamos a jugar la verdad consecuencia nos quedamos sin tiempo son las 12 y 1 estoy tentada pero no me dejan ¿puedo jugar o no? te voy a preguntar a mi productor que me lo tengo en la oreja y da sí ya está te agradecemos un montón le pedimos perdón te agradecemos un montón Florencia la idea de la nota nosotros justo real teníamos una nota sobre audiencias insólitas de Alberto Fernández y en el medio que le íbamos a contar esta semana apareció esta audiencia tuya que te insisto no era para que lo cuentes lo insólito tiene que ver con esto de que en el medio de un día de trabajo era como un continuado cultural en un país como el nuestro si eso te ha sido un ruido o no dijiste que no te agradezco un montón por hablar con nosotros bueno gracias a ustedes por invitarme ahí está nos tenemos que ir le agradezco a Jason Mayne hasta la próxima y a Karo Moroso la pasé muy bien bueno muchas gracias se pasó volando ojo ojito que capaz el jueves que viene retoma su tarea ¿en serio? Marufar ojo lo dejo acá puede haber sorpresas de acá el jueves que viene nosotros nos vamos gracias enormes gracias por estar ahí que descansen que estén bien chau y un beso a Franco Mercuriali perdón la hora perdón la hora chau chau chau